hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCM Store el día de hoy les voy a presentar este modelo de Citizen que es el BM7400-71L pero antes voy a parar para pedirte el favor de siempre que te suscribas a nuestro canal que le des like a este vídeo y que lo compartas con todos tus amigos con esto nos ayudas bastante a seguir haciendo estos vídeos de relojes para ti muy bien seguimos este reloj pertenece a la familia Dress de Citizen es de lo más nuevo que tenemos se lanzó en el año 2022 perdón en septiembre del 2021 y les voy a comentar las características viene con una caja de acero y una correa de acero en tonos plata uno brillante y uno pulido vemos un dial en color azul celeste me encanta este color ahorita en el acercamiento lo vamos a ver por todos los tonos que arroja dependiendo la luz que les llegue y no había visto este tono en un Citizen además este reloj tiene fecha ubicada las tres horas viene con el calibre es 111 es decir es un reloj eco dry con indicador de reserva de energía baja el indicador es el segundero que va a brincar cada dos segundos cuando la batería esté baja y es simplemente es ponerlo a cualquier fuente de luz unas horas para que ya cargue y esté funcionando al 100% el reloj viene con un cristal mineral anti reflejante resiste el agua 50 metros y la medida de caja es de 40 milímetros esta familia Dress lo que les puedo comentar es que es la más económica que trae ya lo que es la funcionalidad de co dry entonces esté muy recomendable en precio y en calidad muy bien vamos a revisar el tamaño de la carátula nos indicaba que era de 40 milímetros y aquí si me ubico de las 10 a las 4 horas ahí están los 40 milímetros otro punto importante que hay que revisar es el tamaño de la correa y tiene una longitud de 20 centímetros muy bien vamos a hacer un acercamiento para ver a detalle este nuevo modelo y empezamos con la con la carátula en el tono azul como les menciono no había visto en años este tono que lo lanzara citizen desde mi punto de vista para los coleccionistas va a ser un tono muy buscado me gusta mucho ven como arroja los los tonos de azul nos indica abajo que es un eco drive todos los indicadores de horas y minutos haciendo juego en tono plata fechador ubicado a las 3 horas aquí ya nos estorbo el la manecilla de los minutos vean el tono brillante del plata haciendo juego con el polido checamos la correa llegamos al broche firme de citizen dos botones abrimos tapa trasera con datos técnicos que nos da citizen de reloj como el calibre con ese encontramos instructivos vía online desde el 2018 perdón 19 si dicen ya no envían los instructivos todo esto se baja vía online muy padre el diseño de este reloj muy bien vamos a empezar a programar el reloj en este caso como tiene fecha la corona tiene dos posiciones jalo la número 1 se programa la fecha jalo la número 2 se programa la hora en este caso voy a empezar con la número 2 para mover la hora y poder despejar aquí la manecilla de los minutos está en la posición 1, en la 2 y separa el segundero si se fijaron vamos a dejar este reloj a las 10 y media ahí está guardo la corona y ya programamos lo que es la hora ahora jalo la posición 1 y ahí ya puedo programar lo que es la fecha se fijan ya está brincando vamos a dejarlo en el día 28 ahí está guardo la corona y ya hemos programado este reloj en fecha y hora y está listo para utilizarse como les menciono este reloj fue lanzado en septiembre del año 2021 es relativamente muy nuevo es de la familia 3 y el tono de azul es increíble muy bien este reloj viene con su garantía de citizen de 5 años que es la más grande del mercado y su caja clásica de citizen además ustedes ya los conocen somos dcmstore.net búscanos en la red te quiero comentar que ahora nuestra tienda está administrada por eShops esto quiere decir que tu compra está protegida en todo momento por Mercado Libre y aceptamos todos los tipos de pago con tarjetas, efectivo, depósitos, naranjas, lo que sea ellos administran los pagos y se te envía el reloj de forma segura la otra es que como quiera estamos en Amazon o en Mercado Libre que son los líderes en lo que es e-commerce el último punto y el más importante pienso aún es que nuestros relojes nadie los toca nosotros no tenemos tienda física a diferencia de la competencia es decir estos relojes así como llegan de Japón a la bodega de México así me los mandan a mí no se abre nadie los toca hasta el momento que lo voy a empacar para el cliente final entonces este dato es muy importante y bueno espero te haya gustado el vídeo por favor dale like compártelo con todos tus amigos no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos pronto no olvides seguirnos en nuestras redes sociales obooks